Hola amigos, bueno hoy es el 14 de marzo del 2016 Vamos a ver algo de casuística Es un tema que se socializó en la barra académica que tenemos en la censuridad pública de aquí de Cali Me gusta hacer algo más práctico para que ustedes puedan tomar algunas decisiones o poder llevar esto a la práctica Entonces, se trata de un caso que sucede aquí en Cali para el año 2010 en el que salen investigadas unas personas por el delito de hurto simple, hurto calificado, hurto agravado y por porte ilegal de armas Es decir, las conductas punibles por las que se investigan se remontan a unos hechos sucedidos aquí en la ciudad de Cali para el año 2010 en la que una persona sale de una entidad bancaria en un establecimiento comercial de aquí del sur de Cali Aborda pues un vehículo y él va movilizándose por la autopista suroriental cuando es interceptado por unas personas que se movilizan en moto Estas personas les despojan sus pertenencias, su maletín en el cual iban 3.900.000 pesos y un celular huyen de ese sitio y después la policía observa una moto en la que pues sospechosamente va otra persona de parrillero, hombre en la prohibición pues que existe de movilización de parrillero hombre y entonces se dan a la persecución hasta que interceptan el velocípedo de él observan que se baja el parrillero y aborda un taxi al re que sale el taxi encuentran entonces en su interior el conductor del taxi una dama que va adelante y dos personas entre esas del parrillero que había abordado el taxi con otra señora en la parte de atrás y allí entonces encuentran un arma de fuego y el maletín efectivamente entonces son procesados penalmente por el delito de hurto calificado y agravado toda vez que se empleó la violencia contra las personas entonces califica el artículo 240 del código penal en el inciso segundo que habla de violencia contra las personas el tipo penal allí y agravado por el artículo 241 en su numeral décimo que es en parte con participación de otras personas de todas maneras ratifiquemos el artículo 241 numeral décimo por dos o más personas bien es decir la fiscalía entonces acusa acusa por este delito además del artículo 365 que es el corte ilegal de armas pero entonces por el numeral primero por movilizarse en vehículo dice el artículo 365 que establece pues pena de 9 años cuando es el inciso primero pues el porte de armas pero que si es el numeral primero utilizando medios motorizados entonces se duplica o sea no son 9 años sino 18 y aquí entonces surge pues el asunto para revisar a raíz de la sentencia que llega hasta la corte suprema de justicia se casa oficiosamente y de manera parcial de la decisión que tomó el tribunal de Cali en la que el tribunal de Cali pues si condena por estos delitos de los cuales acusó la fiscalía pero como vamos a ver ahora entonces hubo una situación allí un hierro que se cometió por el tribunal de Cali en el que vamos a mirar como si la fiscalía acusó por el hurto calificado del inciso segundo el tribunal de Cali descarta esa situación y condena espero por un delito de hurto calificado del numeral segundo ese es el RER el hierro básicamente en que el fiscal acusa por el artículo 240 el inciso segundo por violencia contra las personas que tiene una pena de 8 años dice el artículo 240 que el inciso segundo dice la pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se comete con violencia contra las personas si bien el tribunal descarta este delito pero si condena por el artículo 240 pero en cuanto al numeral segundo o sea el inciso primero que habla de la pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se comete dice el numeral segundo cuando a la víctima en condiciones colocando perdón a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones hubo un error allí del tribunal de Cali que es el que hace la la observación la corte suprema de justicia si bien es cierto el defensor interpuso el recurso extraordinario y fue despachado no fue admitido toda vez que no cumple con las con el rigorismo que exige la corte suprema en su línea jurisprudencial de antaño en que esto no se trata de otro recurso más como si fuera una apelación más sino que tiene unos lineamientos jurisprudenciales que hay que tener en cuenta para ese recurso extraordinario de casación se dinamita esa demanda pero se casa oficiosamente pues como está indicado en el artículo 180 del código procedimiento penal toda vez que pues para unificar la jurisprudencia en este caso pues la corte suprema casa oficiosa y parcialmente la sentencia ubicándose en el punto principalmente de afectación al principio de congruencia que es el que lo he titulado hoy violación al principio de congruencia además de ello también acoge una línea jurisprudencial ya sobre la cuestión del el porte de armas cuando se emplean medios motorizados la corte suprema justicia ya había dicho en su sentencia 31 273 del 2012 componencia del doctor José Leonía Bustos Martínez y ahora que se recoge pues esa línea jurisprudencial aclarando que para que la fiscalía impute el porte ilegal de armas del artículo 365 en su numeral el subnumeral primero como medios motorizados debe obedecer a unas circunstancias específicas que entro a aclarar en las que en esencia dice la corte de suprema de justicia que en la utilización de los medios motorizados se requiere que el vehículo resulte necesario indispensable para que el elemento bélico pueda en este caso portarse y pasar desapercibido es decir que el vehículo tiene que estar acondicionado tener una caleta en la que se esconda entonces el arma porque con ello se atenta pues contra la seguridad pública de tal manera que entonces la corte suprema de justicia en este caso en este caso pues entra oficiosamente y redosifica en materia de punibilidad por el asunto del porte del artículo 365 y entonces dice que allí no se configura bajo las circunstancias que le acabo de mencionar el artículo del porte ilegal no sería 18 años o el doble de los 9 que establece el 365 insuciso primero toda vez que para empezar en el escrito de acusación y es el mensaje que envía la corte suprema de justicia también de que en esos documentos de escrito de acusación y cuando se va a la formulación de acusación no sean claros ni imprecisos y que no se citen solamente normas y confundiéndose incisos y numerales y ni siquiera hay una claridad sobre ese punto entonces eso se vuelve farragoso y lo que afecta es el derecho a la defensa como ha sucedido en este caso entonces la invitación y ahora vamos a ver lo que dice el final el llamado de atención que hace la corte suprema justicia a los funcionarios fiscales a los jueces de conocimiento y tribunales sobre ese tópico el que pues no se trata de citar una norma por citarla sino que también tiene que ser clara por ejemplo en este caso si la fiscalía ni siquiera hizo claridad si hubo dos vehículos involucrados una moto y el taxi el fiscal no especificó en el escrito de acusación de acuerdo con el como debe estar redactado claramente en términos precisos y concisos y además de la adecuación típica para que ese hecho fáctico quede claro y en este caso entonces no se supo si derivó la agravante el señor fiscal en atención pues a que no se supo si o fue del velocípedo la moto o si fue del taxi en el que se halló en su interior esa arma entonces aquí tenemos dos puntos que vamos a revisar en términos contextuales o normativo pues de acuerdo a la decisión que ha tomado la corte suprema en tan importantísima jurisprudencia que según esta línea jurisprudencial pues debemos hacerla aplicar en los estados judiciales porque entonces el consenso general en el que los partícipes de esta barra académica en el día de hoy justamente que acabo de llegar de allá se dice que se reclama y se quejan los defensores públicos y posiblemente obviamente los defensores pues en este caso nosotros el gremio de la profesoría pública de que cuando se está ante un delito en flagrancia de delito una situación de estas en que se lleva a la audiencia ante el juez de control de control de garantías para las diligencias concentradas de la legalización de la captura de la imputación de cargos y de la medida de detención entonces al momento explícito de la de la audiencia de formulación de imputación de cargos pues los fiscales imputan un porte de armas del artículo 365 pero lo agravan por aquello pues de que se está movilizando o por ir en un medio de transporte y entonces la norma la jurisprudencia resaltando pues la cua 31.273 del 2012 hace énfasis en que no en todos los casos por el hecho simplemente de movilizarse en un vehículo motorizado pues ya le cabe dar o da lugar para que el fiscal entonces impute cargos por el porte ilegal del artículo 365 del numeral primero doblándolo punitivamente porque pues una cosa es que se haga la imputación de cargos por el porte ilegal de armas que lo correcto debe ser según esos hechos fácticos en según pues el caso o no todos pues son lo mismo pero frente a alguien que se movilice en un vehículo sea motorizado o sea o pues o cualquier otro tipo de transporte no por porque simplemente se está movilizando en ese medio es que se haría la imputación pues del agravante del 13 del artículo 365 en su numeral primero utilizando medios motorizados medios motorizados bueno el hecho es que entonces eh si es es factible que frente a determinadas circunstancias lo usual es que eh ante circunstancias eh fácticas de esta índole conocidas conocidas como por ejemplo el fleteo o el hurto calificado y agravado eh pues se hace es utilizando medios motorizados eh sale en la en la moto eh para dar lugar pues a que evada la acción eh policial de pronto para eh repeler cualquier eh respuesta de la de la víctima o de la misma sociedad entonces eh se hacen este se utilizan estos medios motorizados muchos hemos sido víctimas hasta personalmente lo he sido también eh porque va uno en su vehículo le aparece el el fulano en una moto esgrime arma de fuego muchas veces no van solo sino que se movilizan dos de motos diferentes uno de campanero y el otro es el que le avisa el que se aborda o que amenaza con con violencia en la persona utilizando el arma de fuego y huyen del lugar después de cometido el atentado contra el bien jurídico y huyen del lugar eh el que anden en de pronto dos en una moto pues se hacen potencialmente más es más probable que la policía entre a actuar eh como sucedió en este caso en el que la policía visualiza el parrillero de hombre estando en prohibición de secretaría de tránsito de movilización del parrillero hombre y entonces actúa eh y aprehenden al parrillero quien se baja la moto o lo observan que baja una moto de pronto el otro escapa y se sube al vehículo al taxi entonces allí está la cuestión pues de hacer claridad en cuanto al numeral primero del artículo 365 que habla de medios pues claramente motorizados entonces eso la corte viene ahora y dice en esta sentencia 45266 que ese vehículo tiene que tener una caleta que tiene que tener algo que ofrezca o permita que la persona oculte sus intenciones digámoslo así para emplear esa arma de fuego en un atentado contra un bien jurídico entonces allí si califica la situación del artículo 365 por la con el agravante pero pero no necesariamente diga si usted alguien que se movilice en moto simplemente por ese hecho y lo observen portando llevando un arma de juego consigo no califica por ese solo hecho imputarle el agravante si no sería solamente el corte ilegal de armas del artículo 365 en su inciso primero entonces aquí también la corte hace la observación de que a veces no sabemos emplear o no utilizamos bien cuando se refiere al inciso cuando se refiere al numeral cuando se refiere al literal eso hay que tener unos tener los conceptos muy claros cuando estamos haciéndonos referencia a las normas al tipo penal que es lo que hace aquí pues el llamado de atención también la corte de suprema de justicia entonces fíjese que bajo esas circunstancias entonces el fiscal si tiene que ser muy claro y volviendo otra vez al tema decirle al fiscal hombre mire si usted va a imputar los cargos pues le recuerdo que existe la jurisprudencia 31 283 del 2012 y ahora está 45 266 del 2015 de aquí de Cali justamente del tribunal de Cali que pues la corte ya decanta y dice muy claramente que no en todos los casos estará ante una grabante del porte ilegal de armas entonces allí va pues el mensaje en ese sentido y entonces pues la respuesta que dice el consenso general de la asesoría pública es decir bueno el fiscal dice no yo cuando usted entra a la audiencia de imputación lo pertinente es que uno haga claridad o por lo menos decirle al juez de garantías pues pedirle que el fiscal corrija su posición en cuanto a la adecuación típica o por lo menos dejarla constancia si es que el fiscal insiste en que el tipo penal sobre todo en las unidades de reacción inmediata pues porque puede pasar que no se acepten los cargos allí y después entonces se vaya a lograr algún tipo de preacuerdo pero recordemos pues que una cosa es la cuestión de los beneficios de punitivos para cuando se captura en flagrancia de delito que cuando no lo es entonces que en el uno pues ya la corte constitucional recordemos muy bien que en cuanto a la en la flagrancia de delito pues no podemos decir que la dosificación de la pena iría hasta la mitad sino que la corte pues ya ustedes conocen muy bien esa línea en el que en el entendido de que a alguien que se capture en flagrancia pues no se le va a dar el beneficio del hasta el 50% porque de contera ya podemos decir que está minimizada cualquier factor de defensa es decir ya tienen prácticamente el hecho de estar en flagrancia de delito que no obviamente no es virtud de ninguna presunción de inocencia pero de toda manera la mengua es decir está en desventaja la corte constitucional pues en esa sentencia reitera de que realmente pues para efectos de la dosificación de la de concederle beneficios por la aceptación de cargos o por los allanamientos pues no es lo mismo cuando se coge en flagrancia delito entonces lo que se quiero lo que quiero significarle es que decirle al fiscal bueno me listo pero si él va a aceptar los cargos allí que es la oportunidad importante que tiene para dosificarlo y recordemos no pues que también aquí viene la situación esa de que como son nueve años por el porte de armas muchas veces no 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 permitimos que hacerte cargos porque de aceptarlo serían los nueve años pero reduzcale lo que de acuerdo a lo que dice la corte en cuanto a la ganancia de delito y entonces le quedaría en siete años y pico pero otra cosa es muy diferente cuando se va a uno por la figura del preacuerdo y entonces se va a negociar con la fiscalía y le decimos que degrade la conducta de autoría a complicidad y entonces ya estamos hablando de un beneficio muy mejor todavía y posiblemente hasta de la concesión de algún tipo de subrogado pero entonces lo práctico sería que mire usted que por ejemplo en una flagrancia de delito pues no es lo mismo decir 18 años que decir 9 años entonces es posible que esa persona se allane a los cargos y le están diciendo pues listo usted está ante el porte del 365 en su inciso primero y no en el numeral primero del agravado de ese artículo 240 porque pues no va a aceptar y uno no dejaría aceptar frente a alguien que le estén allí imputando por un por un por un en un caso de porte ilegal de armas porque se está movilizando por ir en un medio motorizado pero que no está bajo las circunstancias en que la corte dice pues esta 312 73 del 2012 que la agravante aplica siempre y cuando como acabo de leer ahorita entonces como dice la corte allí en la utilización de medio motorizado se requiere que el vehículo resulte necesario indispensable para que el elemento bélico pueda en este caso portarse y pasar desapercibido condicionando entonces debe estar el vehículo condicionado o sea como con las llamadas esas caletas para esconder el arma entonces pero no dejarlo no lo dejaríamos aceptar cargos porque una cosa son 9 años y otra cosa son 18 años y sobre eso aplíquenle entonces de aceptar los cargos en cuanto le quedaría de acuerdo con lo que ha hecho la corte constitucional que puede más difícil porque el fiscal tosudamente quiere mantenerse en la tipicidad del agravante y entonces no permitiría que se dé una solución práctica al problema porque pues el fiscal no está siendo consecuente y diríamos que entonces va a ser un palo en la rueda frente a ciertas situaciones que se pueden manejar si se dosifica bien la pena entonces miremos que aquí lo que dijo la corte suprema de justicia entonces para examinar los dos puntos el primero que hace referencia entonces a a los hechos fácticos en los que formuló la acusación el fiscal que lo ubicó pues en el artículo 240 en su inciso segundo que es por la violencia violencia en las personas allí fue que se ubicó el fiscal violencia en las personas además de eso también entonces el fiscal hizo la tipicidad por el 241 en numeral décimo que es por ir dos personas o más fuera de ese punto entonces hizo la tipicidad del 365 del porte ilegal de armas por el numeral primero pero no explícitó no dijo nada si había sido por moto o porque encontraron el arma dentro del tasia entonces dice el numeral primero el numeral primero ya no serán entonces los nueve años del artículo 365 inciso primero sino por el numeral primero serían entonces 18 años por medios motorizados y entonces dice la corte constitucional lo siguiente en la página número 5 dentro dentro de las consideraciones la corte dice lo siguiente en el escrito acusación la fiscalía imputó a las indicadas coautoría en los delitos de burto calificado agravado previstos en los artículos 239 el 240 y el inciso segundo y el 241 numeral décimo y porte de armas de fuego del 365 numeral primero y en la audiencia respectiva sea en la acusación ratificó lo anterior y agregó que el agravante del 365 del numeral primero era por los medios utilizar medios motorizados después dice la corte que el tribunal adecuó el atentado contra el patrimonio económico en los artículos 239 240 pero en el 240 dice que el 240 numeral segundo y 241 numeral décimo entonces cuando dice aquí el tribunal que lo ubican el 241 numeral dijo aquí el numeral segundo se hace se hace referencia equivocamente a un a un agravante a una circunstancia de calificativo de hurto calificado que no la dijo la fiscalía porque el numeral segundo del 241 hace alusión en su inciso primero se refiere a el como dice aquí al estar en estado de indefensión dice el 241 de la norma penal entonces que dice colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones entonces dice se evidencia un hierro en tanto la acusación se limitó a indicar normas sin concretar si los hechos podían adecuarse a una o a varias hipótesis previstas en ellas pero lo que surge claro es que la fiscalía señaló el artículo 240 en su inciso segundo por la violencia en las personas la cual podría tener el alcance del empleo del arma de fuego para intimidar a la víctima lo que deriva obvio es que la acusación jamás señaló el numeral segundo como que la descripción del artículo 240 este hace parte del inciso primero no del segundo que fue el imputado por la acusación y apunta a varias hipótesis como colocar a la víctima en indifensión inferioridad o aprovecharse de ellas ninguna de las ninguna de las cuales fue argumentada jurídica ni probatoriamente ni en la acusación ni en el fallo luego mal podían deducirse de todo ello deriva que en respeto irrestricto el principio de congruencia no hay lugar a aplicar la punibilidad del artículo 240 pues debe descartarse la norma aplicada por el tribunal de Cali en atención a quien no la dedujo la fiscalía pero tampoco se puede dar cabida a la señalada por la acusación porque el juzgador la descartó y la corte no puede enmendar el hierro en virtud del mandato superior de prohibición de la por la reforma en perjuicio del apelante único de que trata el artículo 31 constitucional la reforma impeyus si es un único apelante como pasó aquí pues obviamente que la corte más haría entonces en en ajustar pues una cuestión que no no puede no es procedente por ese principio pues del reforma impeyus así el delito contra el patrimonio económico debe aplicarse en los términos del artículo 239 o sea el hurto simple agravado por el artículo 241 en su numeral décimo o sea por ser dos o más personas ahora respecto del porte de armas el escrito acusatorio se limitó a citar el numeral primero del artículo 365 y sólo en la formulación de acusación aclaró que ello obedecía a la utilización de medios motorizados fíjense que entonces el escrito de acusación como he venido diciendo aquí en estos espacios que se limitan a citar el numeral numeral 240 en este caso 240 200 200 365 numeral primero pero pero y entonces en la formulación de acusación es que ya dice el fiscal ah es que cité ese numeral primero del 365 porque por utilizar medios motorizados el tipo pues cuando va huyendo en la moto el parriguero y que se baja para subirse al taxi la mención la mención final nada aporta sobre la claridad fáctica y jurídica que debe tener el cargo pues de una parte la reseña de los hechos demuestra que se utilizaron dos medios de locomoción el moto y la moto y el taxi y no se hizo salvedad alguna respecto de cual de las dos de lo cual de los dos usos se imputa o si se tratan de los dos entonces no se sabe si es de la moto o si es de el taxi medio motorizado de otra y es lo que marca la trascendencia del hierro se tiene que para grabar el porte de armas en términos de la norma citada esto es por la utilización de medios motorizados se requiere que el vehículo resulte necesario indispensable para que el elemento bélico pueda en este caso portarse y pasar desapercibido así parecería necesario que el medio de transporte se le hubiesen acondicionado agitamentos una caleta para responder el arma nada de lo anterior sucedió en ese evento pues en el juicio se demostró que cuando los agresores se subieron a la moto el revólver lo llevaba en la pretina del pantalón y así se bajó de esa de la moto y se subió al taxi habiéndose encontrado el arma al lado del sindicado en el asiento del automotor de donde deriva que ninguno de los dos supuestos del vehículo resultó necesario para llevar el elemento entonces mire que el vehículo es parte de la necesidad de portar el elemento camuflado para que entonces vaya a atentar contra la seguridad pública y entonces reitera la sala la corte la sentencia esta 3273 del 2012 componencia del doctor José Leonidas Bustos eitera muy concretamente que dice la trayendo entre comillas la sentencia que acabo de citar que en este orden de ideas con atribuir desde el punto de vista fáctico el que el sujeto el sujeto agente portaba un arma de juego dentro de un vehículo motorizado de ninguna manera está justificando la tipificación de la causal de agravación en comento pues los funcionarios judiciales deben valorar dentro de las circunstancias fácticas que rodearon a la conducta un nexo del que se derive que el porte de arma dentro del vehículo determinó en el caso concreto que la vulneración a la seguridad jurídica se incrementó muy validosa esa decisión de la corte y sigue citando entre comillas dice es decir el hecho objetivo de que el autor del ilícito utilice un medio motorizado en la ejecución del punible contra la seguridad pública examinado debe sumarse la demostración de que dicho medio haya sido empleado con conocimiento y voluntad de que facilitaría la fabricación el tráfico el transporte la distribución la venta el suministro o el porte del arma de fuego o de las municiones lo cual implica determinar los elementos de convicción que así lo evidencian y los argumentos que conducen a dar por establecido tanto el tipo objetivo como el subjetivo del porte legal de armas en su modalidad de agravada entonces dice resulta diáfano concluir que la circunstancia modificadora de la punibilidad entre otros por la utilización de medios motorizados parte del supuesto de que portar un arma de fuego o en tal situación fáctica hace más potenciar la lesión al bien jurídico protegido habida cuenta desde que un vehículo o unidad motorizada se puede más fácil atentar contra la paz y la convivencia social integrada en la seguridad pública no obstante para dicha conclusión tiene que haber una valoración de la relación causal entre el verbo rector desplegado por el sujeto y dicha circunstancia y la verificación que esa era su voluntad o sea el dolo que le imprimió particular contenido a ese comportamiento entonces así así reitera que la sala la 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 ha estimado que para la configuración de esa circunstancia de agravación punitiva del liberal primero del 365 relativa al empleo de medios motorizados en la realización del tipo del típica del delito de fabricación o porte de armas o municiones debe predicarse una manifiesta en relación de causalidad relación de causa entre la acción de portar el arma y la utilización del automotor de manera que implique en el caso concreto una mayor afectación al bien jurídico de la seguridad pública por eso entonces habla de la en estas últimas sentencias la 45 266 de la necesidad el medio motorizado es un medio útil necesario para hacer entonces más fácil y más dirigida su dolo o su intencionalidad a producir el resultado claro es lo que se observa a diario cuando los delincuentes en un semáforo te abordan te disponen el arma de frente para que te despoje de los bienes jurídicos y entonces huye raudamente en el velocípedo todo es el medio para que le permite entonces para que facilite y se potencialmente más se atenta contra la seguridad jurídica ahí si cabe entonces el peso de la norma en el entendido de que además del porte ilegal de armas del inciso primero cabe la posibilidad de imputar tipificar la agravante del numeral primero por utilizar esos medios motorizados de lo contrario no se debe hacer entonces cada hecho representa tener muy claro los hechos fácticos y entonces el asunto al cual me dirijo es que en primer lugar esos hechos deben de ser claros desde la audiencia de imputación de cargos que permitan entonces valorar la situación para la posibilidad del allanamiento y después entonces en el escrito de acusación por aquello del principio de congruencia que se cita ahora no se explica por qué razón el tribunal de Cali pues descartó lo del del 240 inciso segundo pero sin poner entonces el 240 en su numeral en el inciso primero en su numeral segundo por el estado de indefensión de dónde sacó eso además que pues no había sido contemplado dentro del escrito y menos en la formulación de acusación por el fiscal ni aún en el debate aprobatorio y entonces miran lo que dice ya para ir terminando la corte dice que casará para ajustar las penas a los montos señalados aquí en este caso la corte suprema pues antes de miremos la dosificación como quedó dice que en el punto número 6 en la página 9 dice lo expuesto permite la corte hacer un llamado de atención a jueces fiscales y colegiados para que pongan mayor diligencia en el ejercicio de sus funciones pues no se deben dedicar a citar una larga lista de disposiciones entre paréntesis como para que el lector adivine a qué corresponde cada una cierra paréntesis sino que respecto de cada una de ellas debe argumentar los hechos probados para esa tipificación además de que deben hacer un uso un adecuado manejo de la técnica legislativa en tanto que les impone se les impone distinguir numerales incisos parágrafos yo le agrego literales bueno etcétera y allí entonces la corte pues hace ese llamado de atención bien finalmente entonces en el punto de la a ver de la dosificación punitiva pues entonces mire cómo cambió la cosa porque el delito más grave que debe ser tenido como base para el concurso es el porte de armas porque el porte de armas y en este caso el inciso primero del artículo 365 que señala una pena de 9 años o sea 108 meses de prisión y el hurto agravado porque se descartó pues el 240 no le puede enmendar el hierro ni que incurrió el tribunal ni puede tampoco retrotraerse a concederle lo que imputó lo que acusó el fiscal porque como fue apelante único no podía entonces agravar la situación si el tribunal la descartó por un hierro pues no puede la corte emendarlo y menos si es apelante único entonces en ese evento dice la corte suprema que el hurto agravado tiene un tope menor de 4 años porque es un hurto agravado por el numeral décimo o sea que en este caso quedamos entonces sin el 2 quedaron sin el 240 por el inciso segundo de violencia ni menos tampoco así quedaron el 239 con hurto simple y el 241 numeral décimo por el de tratarse de varias personas y el 365 quedó sin el numeral primero y queda con el 365 en su inciso en su inciso primero es decir los 9 años acá que equivalen a 108 meses en concurso por este hurto el hurto agravado por el 241 entonces le aumentó 3 meses más quedando en total 111 meses esta fue la reducificación que hizo la la corte suprema para un total entonces de 111 meses como autores como autores en ese caso a las mencionadas damas casar entonces oficiosa y parcialmente la sentencia del 30 de abril del 2014 proferida por el tribunal superior de Cali exclusivamente para descartar las causales del artículo 240 del código penal y en consecuencia dejar en 111 la pena de prisión que la señora fulana y sultana deben cumplir como responsables de los delitos de hurto agravado no calificado y porte de armas de juego por los que fueron por los que fueron condenadas en lo restante en lo restante el fallo permanece vigente listo esa es una decisión entonces para que la tengan en cuenta y mire que es que en esta situación que estamos realizando pues esto tiene que ver con normática penal cuando cuando se trata pues como en este caso de ubicar los tipos penales cuando los fiscales hagan esa respectiva calificación jurídica provisional pues hay que compensarla por el principio de congruencia del artículo 448 porque solamente se puede condenar por único y especialmente por lo que se acusó y se solicita la condena los hechos fácticos por eso deben de ser claros precisos y concisos y entonces aquí también recuerdo que aquí les recuerdo que esto daría lugar para plantear otro tema sobre la cuestión de que la acusación es un acto complejo como ha venido diciendo en su línea jurisprudencial la Corte Suprema de Justicia si la la acusación es un acto complejo y entonces para darles un abrebocas de lo que va a ser otra videoconferencia que voy a hacer sobre el tema que me parece supremamente importante en normática penal del dolo eventual versus la culpa con representación y entonces allí vamos a revisar dos pongámosle aquí en normática penal en normática penal el asunto del dolo eventual versus la culpa con representación es una existe una una franja muy débil entre el dolo eventual y la culpa con representación quizá la sentencia importantísimo en este tema es la sentencia 45 008 del 2015 esta es del doctor Eugenio Fernández Carrilero con dos brillantes salvamentos de votos digo yo dos salvamentos de votos el uno es del doctor Castro Caballero él fue el ponente de esta decisión pero fue derrotado y quedó como salvamento de votos lo mismo que la de la la del doctor bueno el Castro Caballero y los que llamas bueno el otro doctor es el el de ese salvamento de votos también interesante que es de Eider Patiño Cabrera el doctor Eider Patiño Cabrera y esto remonta a otra sentencia que vamos a revisar muy importante que es la 32 9 64 del 2010 es el exponente del doctor Julio Enrique Socha Salamanca ah no perdón esa no es de Socha Salamanca esa es del el doctor José Leonidas Bustos Martínez el doctor José Leonidas Bustos Martínez con dos armamentos también muy importantes que son el del doctor Sigui Fredo y el doctor Javier Zapata y Javier Zapata es el caso del piloto de Bogotá que fue condenado por homicidio con dolo eventual el que se violó el padre un semáforo en rojo en las horas de la madrugada el joven de profesión piloto y mata a dos personas que iban movilizándose en otro vehículo él iba en una camioneta de alta gama y entonces aquí se realizó todo el tema del dolo eventual interesante decisión sobre todo los salvamentos de voto porque cuando hay salvamentos de voto pues nos ponen a pensar como pasa en el 45-008 del 2015 sobre todo pues con esos dos salvamentos de voto digo yo muy interesante la posición del doctor Castro caballero y ese es un caso del patrullero de la policía que en Barranquilla esta 45-008 el patrullero de la policía en Barranquilla que llega a la casa de su tía con la novia y entonces saca el estaba uniformado iba con el arma de notación oficial un revólver no toma la precaución de pues le saca los cartuchos o los proyectiles del tambor del arma y no se percata de que queda uno dentro del arma se la coloca a corta distancia a su novia y jugando pues le dice que le va a disparar acción al mecanismo y desafortunadamente le produce la muerte a su novia este joven en esa providencia es muy interesante hay una discusión importantísima en relación con él él fue condenado por homicidio agravado artículo 104 en su con numeral décimo por el estado de indefensión además pero no por dolo directo sino con el dolo eventual fue condenado a 35 años pero la corte suprema casó también oficiosamente la 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 el recurso pues que se fue en casación porque pues fue también inamitida la demanda por el defensor aunque el defensor en ese caso alegó todo el asunto del principio de congruencia también y a eso es que venía yo a decirles algo importante sobre el acto complejo de la acusación que la corte emite para terminar así más brevemente y antes después miramos bien a fondo qué pasó pero fue condenado a 35 años se casó y se condena espero por homicidio culposo con culpa con representación el joven pues sale en libertad ya por pena cumplida 42 meses y más no estoy multa y además de eso pues las consecuencias de ello pero los salvamentos otros también muy interesantes de los doctores castros caballeros y el doctor ey del patiño sobre todo en esta vena la domática penal que me encanta también que es la famosa imputación objetiva hoy de moda de boga entonces ahí sobre el dolor eventual pues viene la línea jurisprudencial para hacerles una abreboca de este tema pues la codificación penal actual la ley 599 del 2000 artículo el 22 que habla pues del dolor pues trae el dolor directo el dolor indirecto y el dolor eventual acuérdense que sobre eso estábamos viendo el otro día hice una videoconferencia precisamente sobre el dolor y el error y entonces el artículo 22 dice que también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no reproducción se deja librada al azar en este tema el dolor eventual pues ahora se adoptó con la ley 599 del 2000 la teoría de la probabilidad ya no la del consentimiento y que entonces aquí en esta interesante decisión de la corte pues se analiza todo este tema en este punto de la teoría de la probabilidad el de que una cosa es el dolor eventual si bien es cierto el sujeto activo no quiere el resultado pero lo ve como probable y lo deja librado al azar eso es muy importante mientras que la culpa con representación pues como dice el artículo 23 la gente habiendo lo previsto confía en poder evitarlo entonces la diferencia entre uno y el otro y allí parodiando lo que lo que dice en su salvamento el doctor Castro caballero porque él era partidario de que se hubiera condenado al patrullero y sostenida la decisión de primera y segunda instancia por el homicidio agravado con dolor eventual pero como lo vencieron la mayoría entonces quedó condenado por la culpa con representación pero Castro caballero pues si estaba haciendo referencia a ese riesgo que una cosa para el dolor eventual frente a la diferencia con la culpa con representación el riesgo una cosa es el riesgo abstracto y otra cosa es el riesgo concreto en este caso entonces el dolor eventual lo referimos a ese riesgo en concreto fundado y como dice el riesgo concreto fundado e inmediato que es muy diferente a la culpa con representación que ese es el riesgo abstracto el otro es concreto este es abstracto en la culpa con representación es un riesgo abstracto infundado y remoto por aquello de que lo prevé pero lo considera que es posible que no se realice más digamos más alejado digamoslo así más remoto por eso la diferencia de las dos finalmente entonces en estos argumentos Castro caballero dice pues que al señor patrullero si debieron debió haber quedado en firme la decisión del tribunal de Barranquilla por el homicidio agravado con doble eventual pero entonces el tema que se discutía allí sobre ese principio de congruencia que el abogado addujo como causal de casación el recurso extraordinario que no fue despachado negativamente y le dieron la insistencia pero que casó oficiosamente la corte para unificar jurisprudencia por lo interesante la decisión pero que lo que pasa es que en el en el escrito de acusación el fiscal en ese escrito de acusación el fiscal había pues dado a conocer los hechos fácticos de cómo se produjo pues la muerte de la la novia por el sujeto activo el patrullero quien apunta y dispara el arma de juego de quien pensaba que ya no tenía proyectiles en sus alvéolos del tambor y entonces le hacen la imputación por el dolo directo sin embargo la fiscalía por allá en la teoría del caso al inicio del juicio oral además de hablar del dolo directo dijo que subsidiariamente estaba era posible lo de la lo de la cuestión del dolo eventual entonces la corte dice pues que no le asiste razón no se afectó el principio de congruencia porque al fin de cuentas el escrito de acusación es un acto complejo y ese acto complejo se da hasta finalizado el juicio oral entonces al fin de cuentas la adecuación jurídica es provisional por eso también la regla es que sobre todo en el escrito de acusación que es un acto complejo pero que no admite ningún recurso ni el juez puede meterse ni la defensa tampoco en el tema de la tipicidad en este caso del 45008 se estipularon que si que la la necrosis médico legal es que había sido por muerte violenta y no había duda que había sido el policial que la había matado eso se estipuló pero se fue a discutir en juicio todo el tema de la tipicidad subjetiva todo lo se había sido dolo culpa pretende intención todo el relacionado con el núcleo fáctico en cuanto a ese tema muy interesante esa decisión pues la vamos a ver entonces después más concretamente entonces sobre dolo eventual pero lo que quería significarles es que bajo este principio de congruencia mire usted lo importante y en el escrito de acusación pues pues si debe ser claro preciso y conciso del fiscal a efectos pues de que no sea farragoso se ha dicho la línea jurisprudencial y eso afecta entonces una defensa porque no se sabe de que se está defendiendo en esta 45.008 pues del 2015 también la defensa que interpone ese recurso extraordinario de casación aduce de que el dolo eventual porque fue condenado en segunda instancia surgió perdón en la primera instancia y avalado por el tribunal de Barranquilla pues el juez de primera instancia o cuando falló pues no había acogido ni la tesis de la defensa de la fiscalía por el homicidio agravado con dolo con dolo directo ni tampoco la defensa que arguía el homicidio imprudente o sea por culpa pero que entonces en el debate del juicio oral había surgido una tercera teoría y que entonces el juez había condenado por el dolo eventual cosa que no es cierta porque no es cierto en el entendido de que de que hay una sentencia de la corte suprema de justicia muy importantísima también esa que es la 36.357 y en esa la 36.357 del año 2011 esa providencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca que también en una ocasión aquí la revisé en una conferencia sobre el tema del método de conocimiento o sea lo de las teorías del caso entonces allí hay una decisión interesante también de la corte de su problema de justicia sobre ese método de conocimiento de las teorías y que pues es posible que si no triunfa la teoría de la fiscalía ni la de la defensa es posible que en el debate probatorio el juez de conocimiento condene de acuerdo a lo que él observe haya percibido siempre y cuando se conserve el núcleo fáctico y no sea más gravosa en cuanto a la ecuación jurídica siempre entonces conservando el núcleo fáctico y además que no sea más gravosa en la conducta punible muy bien amigos entonces ahí les dejo de tarea esto es importantísimo conocer la línea jurisprudencial recuerden ustedes que la doctrina probable insisto yo lo ha dicho la corte suprema de justicia si bien es cierto están sujetos los funcionarios del operador judicial al imperio de la ley pero ya se ha dicho que las decisiones tres decisiones de la corte suprema en sede de casación penal responden pues dan respuesta a casos análogos y eso no son doctrina probable y por ende entonces tienen una fuerza vinculante tienen también hacen parte del imperio de la ley y tienen fuerza vinculante ok amigos tenemos aquí más no te olvides dale click si te gusta a este video con fines didácticos académicos les agradezco las buenas opiniones que ustedes me dan ustedes son los que juzgan este trabajo que hago yo simplemente es mantener actualizando la línea jurisprudencial sobre todo en la praxis con los casos que se nos dan en la vida diaria que es importante tenerlos en cuenta bueno es que a la hora de una argumentación jurídica se haga conocer con una decisión judicial importante de la corte suprema o varias decisiones de la corte sobre el mismo tema que eso pues tiene fuerza vinculante entonces bueno muchas gracias nos vemos ok hasta la próxima